Si el grano de trigo No mueren el surto No broca la espiga No nace el fruto Si no es por la sangre El santo madero Donde crucificaron al nazareno En vano trabajan Los jornaleros Si el grano de trigo Si el grano de trigo No mueren el surto No brota la espiga No nace el fruto No brota la espiga No nace el fruto El grano en el surco La savia en el tronco Si el grano de trigo Y nosotros con Cristo Marchemos todos El mundo que gime Tendrá su gozo Si el grano de trigo Si el grano de trigo Si el grano de trigo No mueren el surco No brota la espiga No brota la espiga No nace el fruto No brota la espiga No nace el fruto Señor Señor pan y vino Levanto hasta el cielo Por los ricos y pobres Por los que han muerto Si el grano de trigo Si el grano de trigo Si el grano de trigo No mueren el sur No mueren el sur No brota la espiga No nace el fruto No brota la espiga No nace el fruto No nace el fruto